Pintor Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos aunque la virgen sea blanca píntame angelitos negros que también se van al cielo todos los negritos buenos Pintor si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios Pintor de santas de alcoba Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros siempre que pintas iglesias pintas angelitos bellos pero nunca te acordaste de pintar un anjo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!